Y la co... Oh, le han cambiado todos, tío. ¡Todos menos yo! ¡Ja, ja! Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Tafanem, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos con un nuevo episodio de Motorsport Manager. Hoy tenemos Mar Negro por delante. Más o menos ya lo tengo todo preparadito, pero quería comentaros una cosita antes de empezar y es que vamos a empezar a poner todo el dinero en el coche de la siguiente temporada. Quiero llevar el mejor coche de la próxima categoría y qué mejor forma que pasarnos las últimas cargas que nos quedan, que quedan una, dos, tres, cuatro, cinco carreras que quedan, ¿vale? No sé si... Sí, justamente aquí abajo, ¿vale? Estas barritas que quedan son las carreras que quedan y vamos a invertir todo el dinero que podamos en el coche para la siguiente temporada. Comentaros que hoy voy de naranja, color oficial del canal. ¿Eh? Que me encanta naranja. Y venga, vamos a darle caña, ¿vale? Más o menos, pues eso, lo tengo todo preparadito. Lo que vamos a hacer es irnos a la parte económica y fijar presupuesto del coche del próximo año a fajazos de billetes, ¿vale? Es decir, coste por carrera, justamente esto. Es decir, vamos a hacer que el presupuesto sea alto, ¿vale? Presupuesto alto para el coche del año que viene. Confirmamos y vamos a ver qué tal. Comentaros también que vamos muy bien en cuanto al tema de las piezas. Estamos casi, casi a punto de mejorar ya todas las que quedan. Yo diría que no invertiría en más piezas porque en cuanto... Bueno... Igual en alguna más, ¿eh? Igual en alguna más. Dejarme echar un vistazo porque no sé si invertir en alguna más, pequeñita. Todas las que podamos, pues mucho mejor, ¿vale? Tenemos medio, medio y buena. Aquí tenemos buena, original y media. O sea, está claro que la caja de cambios podríamos poner una nuevecita. Así que vamos a ir a caja de cambios y vamos a poner aceleración más 20 al max. Esto está clarísimo que lo voy a poner. Y luego aceleración más 20, zona roja menos 10, aceleración más 10 y afiabilidad más 10. Bueno, afiabilidad la puedo subir yo. Así que lo vamos a poner así. Tal cual. Fabricar pieza. Son 800.000. Vamos justitos de dinero. No os voy a engañar. Vamos bastante justitos de dinero. Pero yo creo que bastante bien. Venga, vamos a dejar que pase el tiempo. Pausa. Mejoras completadas. He visto ahí, ¿vale? Hay que estar muy atento a esto porque si no, se nos lía parda. Vamos a acabar de hacer al tema de la fiabilidad. Vale. Tal que así. Y cuando esté acabado esto, le metemos a tope el tema de la mejora, ¿vale? De las piezas. Enrico Alara de Yuma Race Team. Fiesta. ¿Cómo que fiesta? Se ha visto saliendo hasta las 6 de la mañana en un club. Bueno, 6 de la mañana tampoco es tanto, ¿no? Yo llegaba algunos días a las 10 de la mañana. O sea que... Comerciabilidad más 5. Y encima más comerciabilidad. Perfecto. Se ha completado el trabajo de fiabilidad. Vale. Vamos a seguir. Ahí está finalizado otra vez el trabajo de fiabilidad. Diseño de caja. Quieto, parado. Quieto, parado. A ver, coche. Mejorar piezas. Vale, la fiabilidad ya está. Así que a 20% de esto, a 14 días... Es que vamos a mejorar el coche al máximo. Es más, yo a este le voy a quitar. Le voy a poner esto. ¿Vale? Porque esa pieza ya no la vamos a mejorar más. La vamos a sustituir por la nueva. Vamos a ponerlo así. Gregorio Suero, odiado por sus mecánicos. Vale. Clack. Elige una votación. A ver. Supongo que los directores del equipo os gustaría proponer una moción en particular de vez en cuando a los miembros de la GMA durante esta temporada. Me gustaría ofrecerte la oportunidad de añadir una votación adicional a las de esta temporada. Obviamente, aún no llega a controlar la GMA siendo a favor sin pedir nada a cambio. ¿A que no? Dame un millón y tan amigos. No. Estás, estás... Vamos. Con esa cara de amargado... O sea, paso. Que no me conoces, que yo no me compro. Yo no me compro, tíos. Yo no me compro, ni me vendo. Vale. Pues... A ver. Pa, 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 pa. Instalar piezas. Ah, vale. Uff. 30%. Vamos a ver... Vamos a ver si esto... Podemos llegar a... Una mejora. 283. Titi, 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 titi. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Voy a dejarlo así. Venga. Vamos a continuar. Que vaya pasando el calendario. Sigue, sigue. Sigue para adelante. Tú sigue para adelante. Que sigas odiada también. Madre mía. Hay un montonazo de pilotos odiados por sus ingenieros y sus mecánicos. No entiendo cómo es que en esta mitad de temporada están odiándose tanto entre ellos, tíos, ¿no? Queja de los mecánicos. Ojo, que ahora me toca a mí. Queja de los mecánicos. Hola, Top. He oído unas cuantas quejas sobre las condiciones de trabajo en la fábrica. Trabajan muchísimas horas. Es cierto. ¿Qué les digo? Dales una paga extra a todos. Relación con ambos mecánicos más 25. Buah. Pues yo creo que sí. Si el éxito no se comparte, no es éxito, tíos. A compartir. Soy mucho de compartir el éxito. Así que, venga, paga extra para todos. Que se lo merecen, tíos. Vamos primeros. Los pilotos van primero y segundo. O sea, creo que los mecánicos han hecho un excelente trabajo. Y por qué no darles una propina, ¿no? Estamos superando el objetivo. Además, eso. Estamos primeros. Hemos dicho que habríamos terceros. Está todo bien, tíos. Lo único que la pasta va un poco justa. Pero bueno, ahora vamos a Mar Negro y vemos a ver qué pasa. Por cierto, se acaban los patrocinadores para el próximo episodio. Echar un vistazo al coche. Mejorar piezas. Vale, 230. A ver cómo estamos ahora en general. Estamos bajos aún de coche, tío. No entiendo. Vale, que tenemos los mejores pilotos. Una sede mejorada. Personal mejorado. Patrocinado, patrocinado y tal. Pero en cuanto a coches, no tenemos el mejor coche de la temporada ni nada por el estilo. Vamos a decir que ok. Resumen de la carrera. Vale, continuamos. Y vamos a decir segundo. Es que sexto supreso algo perdiendo. Vamos a muerte. A muerte. Además, la configuración del circuito no es la complicada, ¿vale? La complicada es cuando va por aquí. Yo creo que vamos a ir a muerte. Instalación de piezas. Satisfecho y feliz. Vale, pues let's go, chicos. Hacemos los entrenamientos fuera de cámaras y nos vemos directamente en la clasificación y después en la carrera. Espero que nos vaya bien la carrera de hoy. Sigue siendo importante quedar los primeros, ¿vale? Sigue siendo importante. Nos vemos ahora, chicos. Vale, chicos. Ya hemos acabado los entrenamientos. Creo que lo hemos hecho muy bien. Ahora lo vais a ver. Todas las habilidades o perks que hemos conseguido desbloquear. Tiene que espabilar panda de fracasados para Glam Slam Autosport. Los ingenieros del equipo se han salido hoy. He disfrutado mucho como nunca. Vale, buena actuación de Yuma Race Team. Exacto. La verdad es que ha ido todo sobre ruedas. Nunca mejor dicho. Ha ido bastante bien. He aligerado el peso. Ahora os enseñaré más o menos cómo lo hemos dejado. Pero básicamente, como siempre, vale el tema de piezas cruciales al 80%, el resto de piezas al 75% y las que son específicas no las podemos tocar. Por lo que hemos ganado 195 de rendimiento adquirido para Enrico Alara y 210 para Bindo Ghiulani. Vamos a darle a cancelar aquí de momento. Y hemos conseguido tanto reglajes de carrera incremento, ¿vale? Como reglajes de clasificación más 10%. Así que vamos a meterle reglajes de clasificación y yo creo que los neumáticos blandos con esto yo creo que llegamos a primera posición sobraos. Vale. Tenemos excelente, excelente. Genial, genial, genial. Creo que lo voy a dejar así. Tampoco me voy a matar a... O sea, tenemos un 94%. Vale, bastante bien. Quizás, si queréis, podríamos hacer algo. A ver, dejarme ver. Este ha sido a la izquierda. Este ha sido hacia la derecha. Podríamos probar así a ver qué tal. Vamos a utilizar estos a una vueltecita y esta que está con un 96% la voy a dejar tal cual. Ya está perfecta con unos nuevos y continuamos. Vale. Vamos a por la Q1. Sal ya. Continuar. Continuar. Vale. Y sal ya. Continuar y continuar. Let's go. Vámonos con Guilani. No he mirado el tiempo, eh. Vale, me lajo un poco. Porque no he mirado el tiempo. Vamos a ver la vuelta rápida de Guilani y de Lara que viene detrás nuestro. Vamos allá. Cuidadito. Este nos va a frenar. Mala salida, eh. La confundación del circuito ya la veréis, chicos. Es... Es algo cortito, ¿vale? Yo creo que serán bastantes vueltas. Son pocas curvas. Es que ya vamos por la mitad, más o menos, ¿vale? Hemos salido de la línea de salida y ya vamos por la mitad. Viendo que Guilani se hace el primer mejor sector. Es normal. Somos los primeros en correr. A ver si en esta recta puede sacarse... Vale, perfecto. Ahí tenemos margen de... Bueno, de victoria. Margen de ganar tiempo. Vamos bien. Segundo sector en épico. Cuidadito. Entramos en la línea de meta. Se ha acabado ya la vuelta. O sea, es que es rapidísimo el circuito de hoy de Mar Negro y creo que es de los más rápidos y los que más me gusta dentro de Mar Negro porque dentro de Mar Negro no me gusta nada pero esta configuración no está mal del todo. Yulani y Lara primera y segunda posición. Vamos a volver a dejar que se metan en el garaje. yo creo que voy a pasar esta sesión. Tal cual. No pienso agotarme más. Primera y segunda posición. Objetivo patrocinador conseguido. Que vayan tirando. No. Y no. No quiero que volváis a salir. Porque además... No, en la Q2 tenemos que salir con los nuevos, eh. Esto lo tengo clarísimo. Que... Vale, hombre. Que vale. Adherencia... Vale. De diferencia... No hay mucho de diferencia, eh. 0,2. En el circuito anterior era medio segundo e iba bastante sobrado. Espero en este episodio no liarla con la estrategia porque en el anterior ya la lié y... Y hostia, al final lo arreglamos pero costó un poquito, eh. Costó un poquito. Quedan fuera Sara Zomas Philip Taylor Goa Mice y Nevada Mellado. Ok, Nevada Mellado últimamente queda fuera en las primeras clasificaciones. Tío, es un poco raro, pobre. Cuando estaba en nuestro equipo el tío lo hacía bien. Vale. Let's go. A ver, uh, hemos ganado un excelente. 93. What? 93, pero hemos empeorado. Vale. Entonces, esto me estás diciendo que es así? Are you telling me? Yo creo que es así. Vale. Ta-ta-ta-ta-ta. Salí a pista. Va a salir antes Enrico Alara porque no tenemos que tocar nada de su vehículo. Que salga ya. Ahí está. Perfecto. ¡Ey! Cuidado, amigo. El intermitente. El intermitente. Vámonos. Vale. Vuelta rápida hasta que pasen por meta y ahí lo paramos y vemos la vuelta... Uf, vaya pelea, ¿no? Con este de aquí alante. Me ha adelantado al final. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Empieza la vuelta rápida de Enrico Alara. Por detrás viene Yulani. A ver qué tal lo hace. Vamos, el interior. Buena. Buena, buena amenaza ahí, pero no consigue. Ahora lo tiene complicado si no consigue el interior en estas siguientes tres curvas. Primer mejor sector. Vamos, vamos. Bien, pero ahí lo vuelve a perder. Vamos, se viene a la recta. Se viene a la recta Enrico Alara. Tienes rebufo. Tienes el interior. Vamos, va por el exterior. Se coge el interior. Cuidadito. 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 Madre mía, reduciendo ahí las marchas. Se ha oído el... Bien, perfecto. Perfecto. Primera mejor vuelta para Alara. Un segundo de diferencia que hace Suero. y nos vamos con Guilani que acaba en segunda posición con 0,042. Madre mía, están enganchadísimos. Pues... Me quedo tal cual, ¿eh? Me quedo con estos neumáticos, me quedo con estos tiempos. Yo creo que ni voy a salir. 0,47 segundos de diferencia. Es mucha diferencia, tíos. Es mucha diferencia. Hoy se puede venir, si lo hago bien en la estrategia y no la lío, si no la lío se puede venir Carrerón del Copón. Y hace tiempo que no tenemos episodio de Carrerón del Copón. Minuto final de sesión. Ah, dale caña. Estos neumáticos se nos quedan bloqueados, ¿vale? Vamos a empezar la carrera con estos neumáticos. Pero bueno, tres cuartos de neumático. Tengo lo del gurú de paradas también para que los cambios de neumáticos sean más rápidos. Y apostaría que son 19 vueltas hoy en Mar Negro. Normalmente cuando son circuitos cortos suelen ser 19. Vale, se queda afuera hasta Langwick, Jacob Bosu, William Shannon, Einina Soininen y Vanessa Silviera. Vale, pues queda la última, chicos. La última clasificatoria, la llamada Q3, que siempre suena mal ese nombre, ¿no? Q3, Q3. A ver, ¿cómo estás tú? 92, no lo conseguimos, ¿eh? Mira, ¿sabéis que os digo? Que le dejo el 94 y va que se las pela, tíos. Utiliza este de aquí. Sí. Tres neumáticos, yo creo que de sobras. Yo creo que de sobras, de sobras, amigo. Vámonos. Venga, voltecita rápida. No he mirado el tiempo otra vez. Buah, me estoy jugando muchísimo, tío. Va a llover, ¿no? Parece que va a llover. Sí. Me dará tiempo a dar la vuelta antes de que acabe la... O sea, antes de que empiece esa barrita azul que está a punto... Bueno, de aquí tres barritas azules empieza a subir el incremento, ¿vale? Es importantísimo hacer esta vuelta completa bien. No sé si le enganchará a Guilani, que Guilani va por detrás mío. Igual engancha un poco la lluvia. Va a caer un torrencial de repente, tíos. Vale, primer mejor sector. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que entra Lara, ¿eh? Lara entra, Guilani entrará justo. Vale, el segundo sector, épico, se lo quita a Guilani el primero. Madre mía, a ver el segundo. El segundo se lo quita a Guilani también y Lara completa con la pista seca. Vamos a ver, Guilani. Guilani completa con la pista seca también. Perfectísimo, tíos. Y empieza a llover. Ahora ya, que caiga la que quiera, tíos. Es que me da igual. Me da igual porque me voy a meter en boxes y imposible hacer una mejor vuelta con The Luvia. O sea, es que es imposible. Aquí ya puede caer. ¿Cómo que dar otra vuelta? Que no, hombre, que no. Descansar, hombre, descansar para la carrera. Que vais muy, como con muchas ganas, tío. Tranquilos. Hostia, hoy se me ha metido, tíos, la canción de Dangerous, de Epic Guetta, en la cabeza. La he escuchado esta mañana a las ocho y media, ¿vale? A las ocho y media he dicho, voy a ponerme la radio un ratito. La primera canción que ha sonado, Dangerous. A partir de ahí he apagado la radio y he dicho, me la voy a poner en YouTube. Me he puesto la canción en YouTube y llevo literalmente todo el día cantando Dangerous, todo el día, tíos. O sea, no se me quita la canción de la cabeza. Venga, let's go. Vámonos para la carrera, chicos. Todo listo, todo preparado. Ahí tenemos nuestros chicos y nuestras chicas del paraguas que están pues aguantando un poco el sol que está cayendo ahora mismo en Rusia encima de nuestros pilotos. Y vamos a ver qué elegimos. Lo que está claro son los reglajes de carrera y el gurú de cambio de neumáticos. Y para Enrico Alara yo creo que los neumáticos son más rendimiento y más reglajes de carrera. Creo que con eso aunque estoy pensando que igual me pongo los medios. O sea, habrá un momento que me pondré los medios. Voy a tirar por los neumáticos medios rendimiento al más 10%. Puede estar muy bien. Es que ¿cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? ¿No me lo dices, amigo? 22 vueltas. Utilizaremos los medios, ¿eh? Está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. Que vamos a utilizar los medios. Pero tan claro, tan claro, tan claro como que... Es que esta dice el cambio de neumáticos es un 15% más rápido y en GT es un 50% más rápido. Bueno, si hay dos cambios, si hay dos paradas en boxes... Sí, me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar así. Me la juego así, ¿vale? Salimos primeros y segundos con neumáticos blancos. Estrategia de piloto para esta primera vuelta vamos a ir forzando, no al tope. Así. Y ya está. Vale. Pues let's go. Primera y segunda posición. Se encienden las luces rojas en Rusia, chicos. Ese color verde que habéis elegido vosotros en los directos que ahora serán en Twitch. Recordad, directos en Twitch siempre. En YouTube ya no hacemos directos, nos hemos ido de aquí en la parte de directos. Habéis elegido vosotros en los directos de pretemporada este color verde increíble y vamos a ver qué hacemos hoy en Rusia. Uno de los circuitos que más odio pero que en la configuración que hay hoy que es trazado C. Not bad. Venga, primeras curvitas. Vamos calentando neumóticos. Yolani hace un muy buen primer sector. Lara le sigue de cerca. Cuidadito con Lara porque se le están enganchando en la parte de atrás. Va a tener que vigilar pero de todas maneras va bien porque le está dejando margen a Yolani para que pues tome las curvas sin auténtica presión ni ningún ojo. Cuidadito ahí la recta. Vale, Lara está defendiendo muy bien. Vamos a cambiar ya la estrategia. Vamos a ponernos normales. Calma, ante todo. Y es posible que ahora perdamos unas cuantas posiciones pero tranquilos. Tranquilos. Vale, vámonos con Lara. Vamos a ver aquí el conflicto que hay. Ahora tiene el interior Lara. No os preocupéis por este coche americano que tengo. Vale, si frenas es normal que te quiten la posición. Vamos, que tienes el interior. Se le cuelan dos. Madre mía, qué adelantamiento acaba de hacer Holgersen que se coloca en segunda posición. Se engancha al coche de Yolani. Ha dicho a este me lo como yo el rebufo y lo que viene después. Y chicos, ahora mismo a Yolani se le acaban de liar las cosas. Tiene dos contrincantes enganchados. Cuidadito ahí, línea de meta. Van en paralelo. Yolani y Holgersen. Holgersen está apostando todo. Vamos a ver el tiempo. De momento los estudios meteorológicos dicen que no va a llover en Rusia. Cosa que rara porque normalmente llueve. Así que venga, seguimos chicos. Primera posición para Yolani defendiendo el objetivo del patrocinador que hemos conseguido. Lara va detrás perdiendo posiciones, ganando posiciones. No sabe qué hacer bien, bien. No se encuentra ni a sí misma. Cuidadito, entran en boxes. ¿Por qué? ¿Por qué entran en boxes? Aún tenemos neumático. Podremos dar una vuelta tranquilamente. No sé por qué les han ordenado ir a boxes. Igual tienen más información que yo. No tengo ni idea pero eso significa que el tercero se va y por tanto ganaríamos ese podio pero lo perdemos porque el tercero es Pernet y nos ha quedado esa posición. Chicos, cuidadito con Yolani. Pierde la primera posición. Holgersen va muy fuerte. No entiendo qué estrategia está haciendo servir. Vale, va a tope. A tope de fuego con motor y a tope de neumáticos. Bueno, no sé, igual no lo aguantan tanto los neumáticos. Chicos, vamos a tener que empezar a hacer una estrategia de entrada en boxes. Yo creo que el primero en entrar, puesto que Lara tiene más neumáticos, va a ser Yolani. Va a entrar en esta vuelta. Quedan 19 y aún faltará otro cambio más de neumáticos. Así que vamos a poner este de aquí, combustible. Vamos con los 14 vueltas. Esto igualito. Recargar baterías no hace falta y estrategia en boxes vamos a ponerle rápida. Un segundo. Un segundo en boxes. Chicos, vamos a cronometrar. Tenemos que ganar en boxes a Holgersen. Tenemos que ganar en boxes a Holgersen. Vamos allá. Entramos. Un segundo. Ha habido un error. Me cago en la leche. Otro error. Pero qué mala suerte tengo, tíos. Bueno, ganamos a Holgersen en boxes, pero tengo una mala suerte, tíos. Dos errores. ¿Cuántas veces nos han pasado dos errores seguidos? Váganme, señor. Venga. Cuarta posición para Lara. Tiene aquí un enjambre de coches, tío, que le va a ser complicadísimo. Creo que es hora de meterse en boxes. Seleccionamos medios. Esto está igualito. Piezas igualitas. Recarga batería. Nada y equilibrada. Tres segundos, chicos. Sacar el cronómetro que vamos a cronometrar cuánto tarda Lara en entrar en box. O sea, cuánto tarda en hacer todo el cambio. Y a ver si hay errores o no. Lara, ¿qué te pasa hoy? Estás desconcentrada, ¿eh? Lara está totalmente desconcentrada. Madre mía la cantidad de coches que hay ahí. Vale, vámonos. Vámonos. Uno, dos, tres. Saliendo. Venga, uno, dos y tres. Hemos ganado unos cuantos en boxes, chicos. Hemos ganado unos cuantos en boxes. Vámonos. Yolani está por aquí. Vamos, ahí pasa Yolani a toda velocidad. Décima posición. Vale, perfecto. Y por delante tenemos a gran cantidad de coches Chanon, Bosu, Silveira, Tomás, Mice, Mellado y Taylor que tienen que cambiar los neumáticos. Tienen los medios a la mitad. Así que, de momento, calma. Yo bajo revoluciones y ahora que sigan los pilotos. Ahora es cuestión de ellos, poco a poco, ir ganando posiciones y nosotros lo único que tenemos que tener en cuenta es que no decaiga la temperatura de los neumáticos y preparar lo que vendría a ser la última parada que son en 16 vueltas. Estos neumáticos me van a aguantar tranquilamente 10 vueltas, yo creo. Las últimas 6 las hacemos a fuego con los rápidos, chicos. A fuego con los rápidos. Vamos en paralelo, tíos. Míralos. Bueno, en paralelo no, pero ya me entendéis. Vale, van muy juntos. Qué bonito, tíos. Qué bonito cuando corren mis dos coches juntos, tío. Eso es que compiten entre ellos, ¿sabes? Tienen las mismas características de pilotos y corren igual de bien. Igual de bien. Míralos, qué bonitos, tíos. Qué bonitos. Larry Yulani, con ese duelo que tienen carrera tras carrera. Vamos a ver, no ha entrado nadie en boxes en esta vuelta, es normal, aún les queda neumático, pero cuidado en la siguiente que seguramente que entra Silveira, Zomas, Mice, Mellado y Taylor van a entrar. Así que vamos a subir unas cuantas posiciones. Shannon y Langwick seguramente tienen que entrar también, ¿eh? Shannon y Langwick. Shannon y Langwick pondrían medios, ¿vale? Tendrían para 14 vueltas, pero el medio no dura tantas vueltas. Ni de broma, dura tantas vueltas en el medio. Bandera amarilla en el sector 2, eso es capaz de un derrapillo o algo. Vaya follón de coches que han entrado en boxes. Vale, ojo al dato, ¿eh? Subimos a segunda posición y tercera. Vamos, 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 vamos. Mirad los números, cómo subimos. papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap A Landwick no le aguantan hasta el final Por cierto, Holgersen ha forzado tanto Que se le acaba de petar el coche ¿Os acordáis, Holgersen, que ha empezado A fuego con el motor y a fuego con todo? Pues, adiós muy buenas, Holgersen Un placer Por haber forzado tanto el coche Venga, vamos allá Máxima velocidad 344 kilómetros ¡Dios! ¡Qué locura, tíos! ¡Qué locura! Venga, primera posición, segunda para Lara Vamos bien ahora De temperatura, el neumático está perfecto De desgaste está perfecto De vueltas vamos bien Yo creo que bien Yo creo que bien Por cierto, la estrategia de tardar Un 50% menos en neumáticos No nos ha servido de nada porque ha habido un error O sea, al final, no sé si esa perk Es de lo mejorcito que hay, ¿eh? Porque al menos con el 15% de mejora del neumático Sabes que la vas a utilizar Sí o sí, pero si hay errores en boxes Esa perk te queda inutilizada La de La del 50% de velocidad del cambio, ¿eh? Bueno, ya me entendéis ¡Vámonos! Yulani pasa por meta de nuevo La gente aplaude La gente mueve sus banderas Ahí está la gente de España Apoyando a Yuma Race Team Con esa bandera española enorme Y de nuevo Tenemos a Suero Omura Pernet Suero y Omura tienen que entrar en boxes No les va a aguantar el neumático El ritmo que estoy haciendo de carrera Estrategia impecable, chicos De momento Si no pasa nada El vídeo se va a llamar Estrategia impecable Por cierto, Mige se la acaba de pegar Mige se la ha pegado Y sale el coche de boxes Sale el coche de boxes Aquí hay un tema Un tema chumbo Si yo me meto en boxes Meto los medios Pero es posible Que todos se... O sea, vamos a pensar, ¿vale? Si yo me meto en boxes ahora Y meto unos medios Intentaría acabar la carrera Con esos medios Entonces Los que vengan detrás mío Que vienen muy pegados ¿Vale? Ahí vemos la imagen Vienen muy pegados Es posible que me pasen adelante Por ejemplo Suero y Omura Tienen que entrar a boxes ¿Vale? Van a entrar porque no tienen neumático Pernet y Langwick Diferente, ¿vale? Y Lori también Bossu también Estos Si deciden pasar adelante Pasarían en primeras posiciones Pero Pero Tendrían que aguantar Con un neumático Quizás Bossu Sería el El problema más gordo ¿Vale? Porque Bossu acaba de cambiar El neumático Y Bossu igual Si que le aguanta Esas 11 vueltas Que quedan En mi caso Creo Que lo mejor va a ser Entrar Y cambiar Pero el problema Es que van Muy pegados Mis dos coches Y tengo que poner gasolina Y tengo que poner gasolina Entonces Lo que voy a hacer Es continuar Voy a continuar Voy a continuar Porque es que Los llevo muy solapados Si meto al primero Le tengo que meter gasolina Por cojones Si le meto gasolina Va a tardar El segundo va a pringar El tiempo del primero Y luego el propio De meter gasolina Y dices Bueno, pues no metas gasolina Vale, si no meto gasolina No sirve nada Porque tendré que hacer otra parada Para meter gasolina Así que voy a decidir No Entrar en boxes ¿Vale? Ignoramos E ignoramos Vámonos con Guilani Acaba de salir el coche Entran todos Vale Encima Si ellos entran Tiempo que gano yo Tiempo que ganaré yo ¿Vale? Estrategia Vamos a meterle bajo y bajo Queda una vuelta Del coche de seguridad Vale Calma 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 Lo voy a acelerar Un poco Porque Tampoco Vamos a ver Mucha cosa ahora Se me van a enganchar detrás Eso sí que es verdad No voy a ganar tiempo Porque todos los que vienen ahora Pues se me enganchan detrás Y la coche Oh, le han cambiado todos, tío ¡Todos menos yo! ¡Ja, ja! ¡Todos menos yo! Queda una vuelta aún Todos Han cambiado todos menos yo ¿Habrá sido un error, tíos? ¿Habrá sido un error? Cuidado Cuidado que han cambiado A medios Que yo puedo cambiar A Rápidos Y hacerme ¡Ustia! Se nos ha complicado La carrera con esto, eh Se nos ha complicado De cojones, tío Estrategia impecable, ¿no? Estrategia desastrosa, tíos Todo está por ver, eh Todo está por ver Vamos a ver Coche de seguridad Vamos allá Los neumáticos están fríos Puedo atacar un poco Por supuesto Por supuesto Vamos Es que van a salir aquí Van a salir a muerte ¡Buff! Neumáticos fríos, tío Vale, cuidado Se mete el coche de seguridad Y... ¡Dios! ¡Se me ha liado! ¡Que no veas, tío! ¡Cómo se me ha liado la carrera! Se me ha liado, eh Se me ha liado a saco Porque ahora no sé Si me dará tiempo A meterme en boxes Y recuperar Todas las posiciones perdidas Toda esa gente Va a ir hasta el final De todo Con esos neumáticos 11 vueltas son No, 11 no Menos Claro Por el coche de seguridad Son menos Son... 8, ¿no? 8 vueltas 6, 6 y 2, 8 ¡Brrrr! Lo voy a meter ya Son 8 vueltas Estos son de 7 a 9 De 7 a 9 A... A muerte, tío A muerte Le puedo poner un poquito más Y que... Y que aprete Con el combustible 8 segundos Me voy a última posición ¡Brrr! Madre mía Qué estrategia Más desastrosa he hecho Debería haber parado, ¿eh? Debería haberme hecho Comerme el tiempo Madre mía Aquí venga Última posición Claro que sí Debería haberme comido El tiempo De... O sea, en paralelo Los dos ¿Sabéis? Porque si no Le he liado bastante Aquí Le he liado bastante Pero bueno, chicos Calma Es sangre, Fredo Como dice la canción ¿Vale? Calma, es sangre, Fredo Vamos a ver Si... Ojito que se está poniendo Ya la cola, ¿eh? Ojito que Glani Se ha puesto La gorra de Me cago en Dios La meto ya en boxes, ¿eh? La meto ya en boxes Se ha puesto La gorra de Me cago en Dios Vamos a ver Cómo demuestro aquí Que soy el que más valgo A... 8 vueltas restantes Vamos a hacer la misma estrategia 9 para apretar un poco Piezas normal Batería normal Rápida 9 segundos Válgame el señor Vale Y este Que va con estrategia Vale, los neumáticos No me los toques, por favor El alto, vale Un... Encima un error, tío Encima un error Enricua O sea Otro error Vamos, vamos El día de los errores El día de los errores El día de los errores Cómo puedo tener tanta mala suerte Con el... Voy a expulsar a todo el equipo de boxes, tío Encima que les he dado la paga Me lo agradecen de esta manera, tío Se han cogido la paga Y se han ido de... De fiesta a todos, tío Bueno, chicos Quedan por delante 4 y 2 6 vueltas Más la... Más la actual 7 vueltas Y vamos a ver qué hacemos Porque ahora mismo No está nada claro Que pueda llegar a esa primera posición Nada claro, chicos Vamos a ver si podemos ir rascando Buah, 22 segundos, tíos ¿A cuántos sacamos por vuelta? Medio segundo Imposible Imposible llegar, eh Imposible Vaya error en la estrategia Vaya error Más garrafal Fuera de objetivo Carrera penosa Debería haber pringado El coche de Guilani detrás del de Lara O el de Lara detrás del de Guilani Porque esto que estoy haciendo ahora No sé si me va a dar algún fruto No me va a dar ningún fruto, tíos Pero, chicos Lección aprendida, eh O sea, esto más claro que el agua Lección aprendida No se me olvida jamás Y además es que es mar negro Es que siempre me pasa algo en mar negro, tío O solo son los... ¿Cuántos errores hemos tenido hoy? ¿Cinco? Dos al principio en el mismo coche Luego en Rico Alara Dos errores más En Guilani un error más Cinco errores en boxes Mar negro Mala estrategia Buah, tíos, ni de broma Cuatro Hemos gastado dos vueltas Y ni hemos alcanzado el último Así que yo creo Que mala estrategia Y es un problemón Porque el tema del money money Es decir, el... El tema de los patrocinadores Se va a ver afectado Y los pilotos veremos, eh Porque los pilotos les va a bajar la moral Se van a cabrear conmigo En plan ¿Pero por qué no me dejaste entrar? ¿Cuándo había safety car? ¿A quién se le ocurre? No sé qué O sea que... Bueno, entra uno en boxes Pero nada Va a salir entre medio De Enrico y Guilani Qué disaster Qué disaster Quedan unas cuantas vueltas aún Quedan tres vueltas 19, 20, 21, 22 Quedan cuatro vueltas Lo bueno es que van todos Bastante enganchados 21 segundos No hemos rascado nada, tíos De 22 con algo a 21 Esto es un desastre Desastre Esto es un... El Pernet hace la vuelta más rápida Con neumáticos medios Cinco vueltas Por favor, meterle a adelantar ya O sea, meterle máximo a gasto de combustible Vamos a ver la condición de las piezas Bueno, aguantan, aguantan Posición 14 para Guilani Esto está complicado, eh Vuelta 20 Queda la 21 y la 22 El primero está cruzando la línea de meta Ahora Oye uno más que se mete en boxes ahora El number 13 Se mete en boxes El número 2 se mete en boxes Se mete en boxes unos cuantos ahora Ahora se mete en boxes unos cuantos Ahora se mete en boxes unos cuantos Bueno, algo de punto rascamos con Guilani Algo de punto rascamos con Guilani Pero objetivo patrocinador es lo que más me preocupa Vuelta 21 Buah Y el neumático lo tiene... ¡Ujo! Ese está... ¡Madre mía! Ese con humo, tíos El número 5 tiene problemas El 5 va tirando aceite por la pista Está humo y lo que nos ha escrito Vale, tienen problemas Este nos lo llevamos ya de en medio No hay nadie más en la línea de boxes Esta es la última vuelta, creo ya Vuelta 22 Sí, última vuelta ¿Qué? ¡Hala, tío! Venga, todo el humo ahí Claro que sí Cómete el humo Venga Bueno, chicos Mala estrategia Mala estrategia Mala estrategia No voy a decir otra cosa Porque Podríamos decir No, pero aún así Ojo, mira Guilani te ha quedado en quinta posición Y rascas puntos Y Lara algún puntito rasca Y tal Bueno, cuarta posición para Guilani No sé qué y tal Oye, es cuarto No, no te fustigues Nada Me fustigo, tíos Y vamos primeros y segundos Y ha entrado todo el mundo en boxes Todo el mundo Tenía que haber entrado Punto Cuarta posición Rascamos puntos Lara incluso octava posición Rascado un puntillo Pero Estrategia Desastrosa Vamos a poner Me sale todo mal Título del Título del vídeo Me sale todo mal Estrategia Mal Les doy una paga extra A los ingenieros Para decirles Oye, tíos Lo habéis currado Muy bien Tal Felicidades Bravo Se van de fiesta Con la paga entera Se lo funden Vienen cansados Y cinco errores De boxes O sea Fatal Fatal Que sí Que te ha remontado De la última posición Y te ha remontado De la última posición En la cuarta Que sí Que son muy buenos pilotos Pero que el error es mío ¿Sabes? Primera y segunda posición Tendrían que haber acabado Y no han acabado Así que bueno Dejamos aquí el vídeo Chicos Aquí tenéis los cambios De neumáticos Más o menos Pues cómo han quedado Y nada Valiación del coche Vamos a ver si ha habido Alguna trampa Esta temporada No hay gente Que haga muchas trampas Así que No creo que haya problema Vindeo Guilani Le dan unos puntillos extra Por la bonificación Por pole 19 puntos Respecto al primero 20 Bueno Pero no hemos cumplido El objetivo de patrocinado Por tanto el Money Se nos va a ir A tomar vientos Tío 13 puntos para Enrico Alara Vamos a ver La clasificación Fijaros Enrico Alara Baja Maxi Llori Se coloca en segunda posición De corredores De pilotos Y aquí tenemos margen ¿Vale? Aquí tenemos margen Pero Yo Marais Team Sois la caña Que no tío Que no Que estrategia fatal Que hoy estrategia fatal De verdad Que hoy de verdad O sea Hoy fatal Fatal Y es que no sé tíos Es Mar Negro Mar Negro Y Mar Negro Y Tondela Son los circuitos Que más Ah Tío Que más rabia Me generan Bueno Vamos a ver Si han mejorado Un poquito Los pilotos Al menos Yo creo que Guilani Debería haber mejorado Vale Si Mejoran Eso es bueno Vale De momento todos contentos Pero claro Money 155 menos Tampoco No tan mal Tío No tan mal Pagos de la presidencia ¿Esto qué es? Pagos de la presidencia Pagos por carrera Vale Perfecto Bueno Solo perdemos 150.000 Pero Ojito al dato Ojito al rato Porque está la cosa Complicada Así que dejamos aquí El episodio de hoy Chicos Espero que os haya gustado Como siempre Dejar un favoritísimo Like Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Y Y como digo siempre Ya sabéis Nos vemos En el próximo Episodio Chao Chao